No sé si es bueno que en el Protocolo Internacional Europeo de Catástrofes, lo pude comprobar en el simulacro de Daimiel, por ejemplo, no conste la llamada a los líderes religiosos, de la confesión que sean, para estar en esos momentos acompañando a las víctimas. Se mandan psicólogos, que no tengo nada contra la psicología.